Buenas tardes, medios de comunicación, gracias por acompañarme, un honor que no siempre estar en la misma mesa con Doña Edda, Doña Edita y Doña Yax. Estamos muy orgullosos, con la ayuda obviamente de Banpro y de Claro y todas las otras empresas patrocinadoras, de poder tener los tríos con nosotros este próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Fútbol. Los precios para este concierto, que lo van, como dije anteriormente, conseguir a través de la empresa Piquetera, en las oficinas de Blue o en los Super Express, son Platinum con sillas numeradas de 120, VIP con sillas numeradas de 80, grada A 50, grada B 35 y grada C 20. Hay una capacidad de 20 mil personas para este concierto, eso es lo que aguanta el estadio, así que tenemos suficientes entradas, suficientes lugares para que todo el mundo vaya y compre su entrada. Igual aprovechen de los descuentos que ofrecen Claro y Banpro, ya saben que los saben que es un 20% en la preventa.